¡Suscríbete a nuestro boletín para cualquier persona! Las vacaciones son el mejor regalo después de varios meses de arduo trabajo. Y es que nada mejor que irse a la playa a recargar energía o a alguna ciudad de Europa para conocer otra cultura. Para muchos viajar solo implica buscar un hotel y comprar un vuelo, pero para las fasionistas solo la idea de tomar un avión implica más que empacar lo que tienen en el closet. Es más preparar muy bien cada look y llevar todo lo necesario pero en una forma muy chic. Eso incluye una maleta moderna y llamativa, al igual que otros accesorios cool que aparte de simplificarles la vida, les ayudan a ser las más fabulosa tanto del aeropuerto como entre sus compañeras de viaje. Para el maquillaje para muchas el maquillaje es su tesoro más preciado y cuando les toca viajar lo quieren mantener lo más seguro posible. Este estuche con cubierta dura, no solo mantendrá a salvo tu maquillaje, sino que también tiene espacio para guardar tus los productos para el cabello, el perfume y la mascarilla y todos los demás esenciales de belleza. Milk Marvel Vanity Case, de Calpac, $75, calpac.com Para los sombreros este accesorio se ha vuelto imprescindible en los viajes de las chicas que aman la moda pero ya sabemos que cuando lo ponemos en la maleta casi siempre se dañan. Por eso esta fabulosa caja para sombreros se convertirá en la mejor amiga de las chicas que necesitan varios sombreros para complementar sus looks. Midnight Marvel Medium Hatbox, de Calpac, $120, calpac.com La luz perfecta no es un secreto que las luces en las habitaciones de hotel son las peores para maquillarse. Por suerte existe este espejo portátil con luces LED que te ayudarán a que el maquillaje te quede perfecto tal y como cuando estás en casa. LED Lighted Lo más importante sin pasaporte no puedes ir a ninguna parte, así es que necesitas llevarlo protegido y en un buen portapasaporte que además sea cool como este que además tiene espacio para poner tu boleto y dos tarjetas de crédito. ¡Gracias!